Continuamos mi gente bella con la segunda parte de mi colección de Mancera y vamos a comenzar con vainilla exclusiva. Aquí tenemos una vainilla sutilmente dulce acompañado de nardos, tiene crema batida, tiene durazno, está deliciosa, esta me encanta, es muy sexy. Continuamos con Royal Vainilla. Aquí tenemos una vainilla empolvada. La salida es un poco, en mi piel es un poco extraña como algo medicinal, pero eso dura, se va rapidito y en mi piel queda una vainilla no dulce, sutilmente dulce, empolvadita, muy rica en el secado, me encanta su secado. Continuamos con uno muy popular que se llama Ros Vanille. Este tiene muchos dupes, aquí tenemos una rosa dulce, dulce, con mucha vainilla y tiene como una parte alicorada, que no lo dicen, pero sí es una rosa alicorada con mucha vainilla y azúcar. Este perfume es maravilloso. Continuamos con Coco Vanille, si eres amante de la nota de coco, Coco Vanille para el verano y yo la siento dulcecito y tan avainillado que yo la usaría de verdad todo el año, me encanta. Continuamos con Black Vanille. Aquí tenemos una vainilla oscura, densa, una vainilla acompañada con violeta, así queda atalcada y le siento chocolate. Un chocolate como un cacao en polvo delicioso, Black Vanille. Seguimos con esta belleza que se llama Musky Garden. Aunque vean la botella negra, aquí tenemos un aroma femenino increíble para uso diario. Aquí tenemos flores blancas almizcladas, delicioso, femenino, muy elegante. Este es un perfume muy elegante, me encanta y fácil de llevar. Continuamos con una belleza que amé desde que probé por primera vez Tonka Cola. Si eres amante de la Coca-Cola, este es una Coca-Cola con cereza. Está divino, me encanta. Dulce si eres amante de los aromas gourmand. Y por último te traigo a Choco Violet en esta parte. Choco Violet es un aroma empolvado, chocolate en polvo con violetas. No es tan dulce, es como el chocolate en polvo cuando tú abres la lata de chocolate en polvo y quieres preparar chocolate. Ese olor que te sale sin el azúcar todavía, así huele este. Si quieres disfrutar de ese aroma de chocolate en polvo, es atalcadito por las violetas, este aroma está delicioso. No para todo el mundo porque es un aroma no gourmand, es un chocolate no gourmand, divino. Entonces, de este lote que te traje, te voy a traer cuáles son mis favoritos. Yo con este lote me quedo con Ross Vanille, por supuesto. Me quedo con Mox Garden. También me quedo con vainilla exclusiva. De esta segunda parte, estos son mis tres favoritos. Cuéntame cuál te gustaría comprar.